¡Mirad, chavales, qué espectáculo! Después de ese pequeño tramo, qué zona más guapa está. Bueno, chavales, ruta guapa, ¿eh? ¡Mirad, chavales! Hola, ¿qué tal, chavales? Aquí estamos otra vez, hoy estamos otra vez en el entrego, aquí en el pozo el entrego. Y hoy voy a hacer la segunda parte de la anterior ruta, que iba a hacerla entera, que salí en casi unos 70 kilómetros. La primera parte fue subir a Braniella, que os dejo el enlace aquí arriba para que lo veáis, una ruta muy chula. Y esta segunda parte vamos a ir para la otra parte del monte, que no es otra que para hacer el abismo. No sé cómo estará esa zona, porque ya os digo, hacía 10 años o más que no voy, o hacía 10 años o más que no voy por allí. Voy a hacer el recorrido el de toda la vida, sé que hay más bajadas, más historias por allí. Vamos a investigar a ver, si lo veo bien, pues voy a variar un poquitín el recorrido para hacerla un poquitín más larga, porque no llegan a los 30 kilómetros de esta ruta. A ver si la puedo hacer, que salgan unos 34, 35 kilómetros. Pero ya os digo, no sé ni cómo estará, no hay muchos tracks por ahí, en Wikilo y demás. No hay muchos tracks, los que hay son de hace años. Sé que Hacien es una de las primeras zonas donde se hicieron circuitos para el extenso de aquí, para el campeonato de Enduro Astur. Y nada, voy a mirar, a investigar, sé que es la zona, bueno, es preciosa, la subida, bueno, es así por una pista bastante llevadera, un poquitín ahora de carretera. Y enseguida a la derecha entramos a una pista que va haciendo S, en teoría está bastante abierta, pero después, bueno, la bajada y eso, a ver cómo está. La bajada del abismo, que tiene sus altucos y así un poquitín en durera y entretenía, a ver cómo está la zona. Bueno, venga, vamos para allá. Bueno, chavales, pues nada más salir de aquí del Pozu, ya cogemos un pelín de carretera, un poquitín de carretera y todo para arriba. Ahora va a ser casi todo subiendo, hasta arriba, hasta casi arriba del abismo va a ser casi todo subiendo, ya os digo. Un poquitín de carretera, vamos a llegar a una caseta muy peculiar, ya la veréis. Si está todavía, es una caseta que prepararon ahí unos paisanos y eso, para... ¡Buah! Echa la partida, te echas, eh. Bueno, tiene nada así, prepara muy chula. Y nada, al lado ya está la pista, la pista mano derecha que sube todo para arriba. Así que... Bueno, poquitín a poquitín, eh. Hoy no tenemos mucha prisa. Acá, mira, el día... Hacía un sol y un calor, que salimos de trabajar, salí de trabajar y, ¡buah! Hacía un calor, treinta y pico grados y un mochorno, una humedad. Y ahora, mira, ahora tiene un poquitín el aire, está nublando. Bueno, mañana ya cambia el tiempo, ya un fin de semana malo aquí en Asturias. Algunos estaban ya rezando porque venga. Yo a mí, la verdad, estoy encantado así. Hombre, no con test y mochorno, pero... Pero bien, ¡buah! El clima aquí en Asturias. Esta semana, ¡buah! Espectacular. ¡Hala, pues venga! Tiramos un poquitín de carretera hasta el casetón. Pues aquí tenemos la pista que sube aquí a mano derecha, pero vamos a ir hasta aquí, hasta el casetón este, hasta donde está el banco este de frente y la bandera de Asturias. Vamos a ver el casetón. Bueno, pues mirad aquí el caseto este que tienen aquí. Con espejo, ahí con colchones para sentarse, silla, una mesa, mirad, ahí hay fotos, calendario, mira, tenemos ahí fotos, fotos de estos paisanos ahí. Tienen lo de puta madre, ¿eh? Está de puta madre, lo que pasa que, mira, tiene lo aquí, aquí cerrado. Bueno, cerrado. Puede entrarse, si se quitan estas cadenas aquí, va, entrase de maravilla, pero bueno, que sepáis que, mira qué casetón tenéis aquí. Un casetón muy chulo por si, por si llueve o lo que sea, mira ahí donde tenéis, donde atechamos. Está de maravilla. Pues nada, mira, aquí tenéis, justo enfrente del casetón, como os decía, según subes, a mano derecha, todas a pistas de hormigón. Y ahora ya nos metemos ya en pista, ya, topa arriba, la zona guapa de la subida. Bueno, pues ahora topa arriba, chavales. Hala, subida por medio de este bosque. Vamos, topa arriba. here we go. Bueno, ves la subida, está así tapindia y con terreno algo roto por una zona, de momento está todo bastante abierto, pero bueno, yo creo que va a ser así toda la subida, que no va a estar mal, porque es zona de paso también de ganado y seguro que algún autoterreno pasa por aquí también de los ganaderos, así que de momento todo bien. Vamos, vamos aquí a esta pequeña campa y seguimos todo para arriba. Bueno chavales, pues ya veis cómo es, la pista bueno y ancha, está la pindia, pica para arriba bastante, y bueno, y algún trago que está algo más roto, pero bueno, bien, 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 la verdad que de momento está todo abierto. ¡Gracias! 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 Llegamos, bajamos, lloramos, leímos. Ahí está, Chayán. Bueno, pues llegamos aquí a las portillas y mirad. Tengo una cadena aquí, ahí no sé si se ve, que yo creo que por aquí no es. La verdad que el camino oeste de ahí, porque es esta portilla y la que hay un poquitín más adelante. Igual tiramos por el camino y salimos a la pista principal. Voy a tirar otra vez por el camino, por donde decía antes, a ver si salgo a la pista principal. Buah, es una complicada esta, ¿eh? ¿Eso sí es por aquí? ¿O qué? Hostia. Sí, sí, ¿será por aquí? Te odio. Bueno, pues ya estoy donde estaba antes. Voy a tirar un poquitín para arriba, voy a portear un poco con la bici. Me jode portear con la EBAI, pero bueno, es un cacho de nada, la verdad. Vamos a ver si salimos. Sí, sí, salimos al camino. Chaval, es lo que jode portear por la EBAI, ya os lo digo yo, madre mía. Llevo un calvario, ¿eh? Bueno, pues viste, salimos a la segunda portilla. Este es el camino del que venimos. Y por ahí ya salimos aquí a la pista principal, a la vega. Vamos tú para arriba. ¡Piedronas! ¡El abismo! Bueno, chavales, pues ahora llegamos aquí a esta campa. Mirad, sitio chulo aquí arriba. Qué pena que esté todo nublado. Pero bueno, el día ideal. Pues ahora el track me manda por aquí, para la derecha. Supongo que ya será ya casi la bajada. Vamos a ir, no sé si coger la derecha. Y tenemos otro camino para la izquierda. Supongo que rodearás un pelín más, será otro tipo de bajada. Así que no será la que voy a hacer. Voy a pensar, a ver, no sé si hacer la de siempre o de otra forma, pues ir por este tramo, como os decía yo, aquí a la izquierda, según entras aquí a la campa y hacerla más larga. No lo sé. Voy a pensarlo un minuto. Bueno, ya lo pensé. Voy a hacerla de toda la vida. A ver qué tal. Pues empezamos bien, mirad. Bueno, pues un pequeño paso aquí. Me cago en todo. No la recuerdo yo así, tío. Será por aquí, o... No sé, pero bueno, en duro, oye, ya te lo digo yo, que estoy en una bajada en duro. Ahora, cómo será, si será muy técnica o no, lo veremos. Pero el principio ya no tiene muy buena pinta para mí. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. Vamos allá. Vamos allá. Y ahora, bueno, pues vamos a continuar. a la derecha, siempre tirando para la derecha. Venga, vamos. A ver si no es muy complicado. Ay, no recuerdo esto así, tío. Bueno, puede ser, puede ser. Venga, vamos. Es algo técnica, eh. Más que nada por las piedras que hay, tío. Por los piedrones. Y ahora, a la izquierda. Uh, pa' la izquierda. Ah, un día, está tapado, chaval. Uh, mira que tapado está. Uh, está tapado, chavales. A ver. Si son felechos, igual se puede pasar. Está tapado, mira cómo está. Ah, qué pena, eh. Qué pena que está así tapado, hombre. Está guapa la bajada, eh. Es técnica, eh. Tiene unos, unas piedras, pero, pero que con cuidado, eh. Hay que bajar con cuidado. Bueno, uno de enduro por aquí bajaba, vamos, como no topista, pero yo ni de coña. Pero bueno, si estuviese abierto, todavía se bajaba un pelín mejor. Pero mira, este tramo que tenemos aquí. Mira cómo está. Está bastante cerrado. La zona es guapa, eh. Muy guapo, eh. Vamos aquí, porredando todo el monte. Abajo ya se ve, ahí abajo ya se ve el entrego. Pero bueno. Vamos a ir poquitín, poquitín. A ver si abre un poquitín más abajo. Bueno, pues, pues ya veis. Voy bajando poco a poco, apeado de la bici, porque está mogollón de cerrado, tío. Vaya desilusión, hoy. Vaya desilusión. Qué cerrado está esto, tío. Vaya putada. Y no tiene pinta de abrir mucho más abajo, eh. Ya verás. Al final, a que, a que, no voy a poder bajar. Bajar hay que bajar, porque subir no pienso subir. Con la bici, ahora tirando por ella, todo lo que bajé, ni de coña. Vamos a bajar otro poco más, a ver. Bueno, chavales, pues, ya, ya estoy ya perdido. Ya, no se ve un camino, todo tomado. Este tramo de bajada está todo, todo, todo tomado, mirad. Había otra bajada por otro lado, no sé si ir por ahí. No sé cómo estará, tío. Pero, uff. Me hallo chugo hoy, eh. Hoy está chugo aquí esto de hacer. Para encima, mira. Pincheme entero. Dios. Hoy, hoy la ruta no está volando mucho, no, no, no. Madre mía, mira cómo está la ruta, eh. Madre mía, cómo está tomado. Madre de Dios. Bienvenido a la selva, chavales. Bienvenido a la selva. Pero a la selva, eh. La madre que lo parió. Vaya pasada, tío. Pero cómo está esto ha sido. Me cago en la madre que lo parió. Hostia, tío. Pero no puede ser esto ha sido. Hostia, tío, tío. Estoy aquí en medio de la nada. No tengo por dónde, por dónde seguir, chaval. Me cago en todo. Ahora voy a sacar un poquitín el dron, a ver si veo algo, tío. Algún camino cerca o algo, tío. Pero ahora estoy súper perdido aquí, eh. No tengo salida, tío. El track marca por aquí, pero está todo tan tomado que no sé qué camino seguir. Bueno, pues aquí estoy con el dron. Y mira, donde ese árbol hay aquí. Veo como un descampado. Aquí. Y después parece que hay senderos o por ahí. O caminos. A ver, por ahí. Por ahí creo que nada. Pero por aquí creo que hay, que veo un camino, creo. No lo sé. O un sendero. A ver. A dar la vuelta. Por ahí a ver. Es que no lo sé si por ahí hay un camino, si va por ahí todo. A ver si me veis dónde estoy, eh. A ver dónde estoy. Vais a flipar. Ahí estoy yo, chavales. Mirad, perdido de la vida. En medio de la nada. Cago en todo, mira dónde estoy. Eh, ¿qué pasa? Voy a ir pa' abajo, voy pa' abajo. Bueno, bajé un poquitín y mira, parece que por aquí ya hay algo de camino. Voy a coger la bici que tengo ahí arriba y nada, voy a salir a este camino. Supongo que será este, que está un poquitín más abierto, porque por donde bajaba ahora, imposible. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Counting to ten, but I'm not waiting longer. Hold my breath, never come back. Don't think I'll wait here or stay any longer. Drifting, I don't wanna be. Waiting, waiting. Hostia, cómo está esto, ¿no? A todo, tío. A todo. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua, tela araña! ¡Fua! Ya me he comido una araña entera. ¡Fua! Hostia, tío, me va liada hoy. Mira, estoy abriendo camino por los felechos. Menos mal que hay felechos. Oye, va la bike que pesa por encima de ellos y bueno, y voy apartándolos. Pero bueno, voy a acabar como un cristo, ¿eh? Hoy voy a estar hartado por todos los lados y bueno, bueno, bueno. Vaya bajada, chicos. No bajéis por aquí, ¿eh? Ya os lo digo yo. El track este, pasáis de él porque... Porque... Menuda, menuda cagada hoy. A ver si salgo alguna, principal. Tengo una gana de salir de aquí. Porque mira, es que hay leche por todos los sitios. Mira, mira. Manillar... Todo esto. Hay que abrir camino por ahí. ¡Lo cagón, tío! Lo bueno es que voy por el camino. Voy siguiendo el track y voy por el camino porque se ve que por abajo de los felechos está el camino. Pero nada más, ¿eh? La que me libró el drone. De ir otra vez al camino. Porque estaba en esa zona que estaba súper perdido. De lo crecido que estaba la vegetación, no se veía un carajo, tío. Lo bueno también, que vino. Ahí abajo... Ves el entrego y sé que estoy aquí cerca. Pero bueno, ¿cómo salir a un camino? Ni puta idea. Bueno, impracticable, chicos. Impracticable. Esta zona, impracticable. Menos mal que hay casi todo el lecho y bueno. Y la bici, la verdad, que va abriendo camino por ellos. Pero... ¡Oh! Impracticable, tío. Impracticable, tío. ¿Cómo está todo esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué liada hoy! ¡Qué liada hoy! Venga, hombre. A ver si vemos la luz. Venga, un pelín más, hombre. Un poco más. ¡Ay, madre! Bueno, pues ahora hay aquí un sendero a la izquierda. Voy a ir por él. Cago un día, porque parece que está más abierto. Voy a ir por este. No sé dónde dará, tío. Vamos a probar. Pero claro, por aquí está más abierto. Por el otro lado, cago un día. Imposible, tío. Imposible. Vamos a ir por aquí. Qué cago un día, tío. Vaya mal que estaba esa zona. Estaba fatal, tío. Fatal, 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 fatal. Hacía tiempo que no bajaba yo por un sitio tan malo y tan tomado. Bueno, ahora vamos por aquí. A ver qué tal. Vamos por aquí. A ver qué pasa. Esto sí está un guapo. Esto sí. Bueno, chavales, esta zona de aquí sí, esto ya está guapo. Ya es una pista que igual era esta una de las que había que bajar, pero qué va. Yo bajé por otro sitio. No vuelvo a bajar por ahí en la vida, ya te lo digo yo. Olvidamos de este track. La aventura, vale, cojonuda, pero hoy no me mola nada la ruta, la verdad. Mira que por no hacer la ruta original, por no ir por otro sitio y querer hacer esta del abismo, toda la vida, olvidamos que toda la vida ya no existe. Ahora habrá muchas otras, si alguien conoce una que está abierta, que está realmente chula y eso que mira, que me lo ponga en el comentario o en las redes sociales, que me aconseje, porque qué va. Esto, imposible. Venga, vamos a continuar por este sitio. A ver dónde vamos, dónde damos. Esto será otro. La queen en clave. Zona guapa esta, tío. Esto sí. Si fuese esto, sí. Ah, tengo que investigar otro día. Bueno, chavales, pues ya acabamos la ruta de hoy. Al final, treinta y pico kilómetros, con la broma, de dar rodeo por aquí, no sé qué, para encontrar la bajada, para no sé qué más. Un día, chaval, vaya malo que está esto del abismo. Claro, imagínate, más de diez años y si nadie hizo más por ello, madre mía, cómo está. Madre mía, madre mía. Menos mal que era en el hecho, si oye, y mira, a una mala pasas con la bici por encima, ortigueste un poco, arteste un poco, espatuques y bueno, y te cagues en la madre que lo parió, pero llegas. Pero es que si no, con esto como te pillan los picos de Europa, me cago un día más claro. Bueno, para allá arriba no hay tanta vegetación. Bueno, pues nada, pues como experiencia, bueno, a pasar una tarde un poquito de entretenida y marchar para casa todo ortigao, de maravilla. Pero la ruta, bueno, una subida muy guapa hasta arriba, hasta esa campa, que en vez de a la derecha, si hubiese escogido a la izquierda, seguramente hubiese acertado. Porque yo tenía mejor pinta y damos un rodeo, lo que pasa que no tenía el track y por no ir a la aventura y después aparecer en casa de Dios. Pero bueno, otro día, a ver si alguien me ponga algún track guapo por aquí, por el abismo, que se puede hacer desde el entrego y ya lo investigamos tranquilamente. Bueno, pues ya llegamos otra vez aquí, ya llego otra vez aquí al pozo del entrego, al lado del coche y nada, ala, recogemos la bici para casina, ala, vamos calientes para casa. Bueno, chavales, pues nada, son vivencias que hoy alguna vez tiene que pasar, de esto de estar por ahí perdido. Menos mal que llevaba el drone, chavales. La verdad que vaya, vaya invento esto del drone. Un día, chaval. Bueno, pues nada, venga, nos vemos en la próxima, chavales, venga. Ala, chao.